No, todavía no, pero estamos en esa espera. Ya me habían prometido la silla con el motor también, pero tampoco. Fui a verlo al concejal Zapatiel porque él hizo la nota, pero no recibo toda una respuesta favorable. Pero quiero agradecer al senador que es el único legislador que a mí me está ayudando. Él me da un suicidio de 1.200 pesos que yo creo que cualquiera no lo hace y sin embargo hablan mal de él, no sé, pero para mí yo creo que le da soluciones a todo el departamento. Entonces, ¿cómo está en contra de salud? Bien, gracias a Dios, de salud bien, no tengo ningún problema. Nada más que, como ha dicho el lavero, que estoy muy gordo y que rompo la silla. Nada más ese es todo el problema que tengo. ¿Por eso se puede bajar? No, he bajado 10 kilos, sí, 10 kilos he bajado, pero también quiero dar la gracia al señor Vanega, Obaldo, que también me colaboró, me dio una plata que me ayuda para poder retirar la silla que tengo en la bispleteria para devolverla al hospital, me sale 350 la arregla y bueno, estoy esperando a ver si para hasta el lunes puedo conseguir para poder retirar y devolverle al señor Barney la voluntad que él ha tenido en darme prestado una silla y en la cual yo le rompí la rueda, le hice pone goma, todo. Bueno, eso quiero nada más dar un agradecimiento a todos los que me han ayudado, porque sea como sea la gente de UEM es muy solidaria.